Somos re nosotros, que al reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro, ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando, el engaño y los embrollo Miramos al cielo, el costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros me habían metido Todos quieren con vos, vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Meterte en la boca es una cosa, rezar pa' Con esta moda acá no me tenés hipnotizada Nunca antes más había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu fresa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, que al reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdona la vida como cazadora presa Me respeta y me trata siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, que al reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros, que al reto la cuente como quiera Cuente como quiera que como y no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando, el engaño y los embrollo Miremos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros me han metido Tú quieren con vos, vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Meterte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda que no me estén desimnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu fraza Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos sin buscar no más Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Tú estás tan distinto a lo demás Me perdona la vida como cazadora presa Me respeta y me trata siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos sin buscar no más Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Que como y no la van a contar Buenos días cachorro Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando el engaño y los embroyos Miremos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros más han metido Tú quieren con vos, vos elegís conmigo Vamos a ir al mundo entero perseguido De las cosas lindas que hacemos escondido Meterte en la boca es una cosa resarpa Con esta moda que no me estrenes hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu fresa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdona la vida como cazadora presa Me respeta y me trata siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando al engaño y los embroyos Miremos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros más han metido Otros quieren con vos Elegí conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Meterte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda que no me estres hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu fraza Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdona la vida como cazadora presa Me respeta y me trata siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando el engaño y los embroyos Miremos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otro madre ha metido Tú quieren con vos Elegí conmigo Vamos a ir al mundo entero Perseguido De las cosas lindas que hacemos escondido Meterte en la boca es una cosa Resarpada Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu fraza Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Ay Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdona la vida como cazadora presa Me respeta y me trata siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando al engaño y los embroyos Miremos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros más me han metido Otros quieren con vos Elegí conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Meterte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda que no me estén asimotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu fraza Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantás Sos tan distinto a los demás Me perdona la vida como cazadora presa Me respeta y me trata siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando al engaño y los embroyos Miremos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Yo sacaste la inseguridad que otro me había metido Tú quieren con vos Se elegí conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguido De la cosa linda que hacemos escondido Meterte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu frazada Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar no más Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdonan la vida como cazadora presa Me respetan y me tratan siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rol lo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar no más Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando al engaño y los embroyos Miremos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otro me había metido Tú quieren con vos Vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Meterte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu frazada Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que retola Cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar no más Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdona la vida como cazadora presa Me respeta y me trata siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Pa' retolar Cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar no más Buenos días cachorro Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando al engaño y los embroyos Miremos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Yo sacaste la inseguridad que otro me había metido Tú quieren con vos Vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Meterte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda acá no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu frazada Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Regretola, cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar no más Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdona la vida como cazadora presa Me respeta y me trata siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rollo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que retola, cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar no más Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Cachorro, que al reto la cuente como quiera, que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro, ojalá siempre quieras estar cerca, tus ojos chinos me van a matar Llega tu puerta con el corazón hecho pollo, donde estás amando el engaño y los embroyos Miramos al cielo el costadito de tu arroyo, mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otro mal ha metido, te quieren con vos, vos elegís conmigo Vamos a ver al mundo entero perseguido, de las cosas lindas que hacemos escondido Meterte en la boca es una cosa resarpada, con esta moda acá no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada, quiero que nos escondamos abajo de tu fraza Me pongo a tu casa acá pa' dormir, para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil, hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, re retola, cuente como quiera, vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar, no más Buenos días cachorro, ojalá siempre quieras estar cerca, tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas, sos tan distinto a los demás Me perdona la vida como cazadora presa, me respeta y me trata siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rol lo procesa, la caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir, para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil, hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, re retola, cuente como quiera, vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar, no más Buenos días cachorro, ojalá siempre quieras estar cerca, tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera, que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro, ojalá siempre quieras estar cerca, tus ojos chinos me van a matar Llega tu puerta con el corazón hecho pollo, vos me estás amando el engaño y los embroyos Miremos al cielo al costadito de tu arroyo, mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otro mal ha metido, otros quieren con vos, vos elegís conmigo Vamos a ver al mundo entero perseguido, de las cosas lindas que hacemos escondido Meterte en la boca es una cosa resarpada, con esta moda acá no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada, quiero que nos escondamos abajo de tu fraza Me pongo a tu casa acá pa' dormir, para no extrañarte, entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera, vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro, ojalá siempre quieras estar cerca, un sorbochino me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas, sos tan distinto a los demás Me perdona la vida como cazadora presa, me respeta y me trata siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rol lo procesa, la caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir, para no extrañarte, entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera, vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro, ojalá siempre quieras estar cerca, un sorbochino me van a matar Somos re nosotros Cachorro, que al reto la cuente como quiera, que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro, ojalá siempre quieras estar cerca, tus ojos chinos me van a matar Llega tu puerta con el corazón hecho pollo, donde estás amando el engaño y los embroyos Miramos al cielo el costadito de tu arroyo, mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otro mal ha metido, tú quieren con vos, vos elegís conmigo Vamos a ver al mundo entero perseguido, de las cosas lindas que hacemos escondido Meterte en la boca es una cosa resarpada, con esta moda acá no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada, quiero que nos escondamos abajo de tu frazada Me pongo a tu casaca pa' dormir, para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto, nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro, ojalá siempre quieras estar cerca, tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas, sos tan distinto a los demás Me perdonan la vida como cazadora presa, me respetan, me tratan siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa, la caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casaca pa' dormir, para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto, nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro, ojalá siempre quieras estar cerca, tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros, el reto la cuente como quiera Somos re nosotros, el reto la cuente como quiera, que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro, ojalá siempre quieras estar cerca, tus ojos chinos me van a matar Llega tu puerta con el corazón hecho pollo, no me estás amando el engaño y los embroyos Miramos al cielo al costadito de tu arroyo, mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad, que otros más me han metido, otros quieren con vos, vos elegís conmigo Vamos a ver al mundo entero perseguido, de las cosas lindas que hacemos escondido Meterte en la boca es una cosa resarpada, con esta moda acá no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada, quiero que nos escondamos abajo de tu fraza Me pongo a tu casa acá pa' dormir, para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil, hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, re retola, cuente como quiera, vos me encanta y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro, ojalá siempre quieras estar cerca, tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantás, sos tan distinto a los demás Me perdona la vida como cazadora presa, me respeta y me trata siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rollo procesa, la caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir, para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil, hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, re retola, cuente como quiera, vos me encanta y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro, ojalá siempre quieras estar cerca, tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega tu puerta con el corazón hecho pollo No me estás amando, le engaño y los embroyo Miremos al cielo el costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros me han metido Otros quieren con vos, vos elegís conmigo Vamos a ir al mundo entero perseguido De las cosas lindas que hacemos escondido Meterte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu fraza Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, re retola Cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdona la vida como cazadora presa Me respeta y me trata siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rol lo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, re retola Cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Con, 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 con I don't know where I'm going, going, going But I know that I'm going, going, going Yeah Yeah I'm falling apart Yeah I'm falling apart Falling, fallin', 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 can't you hear me callin', 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 I don't do this often Nauseous, 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 all these pills I'm laughing Cautious, cautious, with my heart be cautious Yeah Yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando, el engaño y los embroyos Miremos al cielo, el costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sacaste la inseguridad que otros más le han metido Otros quieren con vos, vos elegís conmigo Vamos a ir al mundo entero perseguido De las cosas lindas que hacemos escondido Meterte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda que no me estres hipnotizada Nunca antes más había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu fraza Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte, entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Re retola, cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdona la vida como cazadora presa Me respeta y me trata siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte, entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Somos re nosotros Perretola, cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Somos re nosotros Cuente como quiera que como y no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando, el engaño y los embroyos Miremos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros más me han metido Tus quieren con vos, vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Meterte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu fraza Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanto Nos encontramos en buscar no más Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantás Sos tan distinto a los demás Me perdona la vida como cazadora presa Me respeta y me trata siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rollo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar no más Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Corre Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando el engaño y los embroyos Miremos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otro mal ha metido Tú quieren con vos, vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguido De las cosas lindas que hacemos escondido Meterte en la boca es una cosa resarpa Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu fraza Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, re retola, cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdona la vida como cazadora presa Me respeta y me trata siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rollo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, re retola, cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Tres, 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 cuatro, dos, 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 tres, tres Y tú sabes, si me miras en la calle no me hales, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hales, no Y tú sabes, hey, there's no way, no ¡Gracias por ver! 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 De estar cerca, tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros, que al reto la cuente como quiera Que como y no la van a contar Buenos días cachorro, ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega tu puerta con el corazón hecho pollo No me estás amando, le engaño y los embroyo Miremos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cogollos Sácate la inseguridad que otros más han metido Tres quieren con vos, vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Meterte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda acá no me tenés hipnotizada Nunca antes más había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu frazada Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, que el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos sin buscar no más Buenos días cachorro, ojalá siempre quieras estar cerca A dulces huechinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas, sos tan distinto a los demás Me perdonas la vida como cazadora presa Me respetas y me tratas siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, que el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos sin buscar no más Buenos días cachorro, ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando, el engaño y los embroyos Miremos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros más han metido Tres quieren con vos, vos elegís conmigo Vamos a ir al mundo entero perseguido De las cosas lindas que hacemos escondido Meterte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda acá no me tenés hipnotizada Nunca antes más había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu frase Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, re re to la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos sin buscar no más Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdona la vida como cazadora presa Me respeta y me trata siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rol lo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, re to la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos sin buscar no más Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera Que como y no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Que tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando